En España se roba Con clase, con clase Son ladrones de alta alcunia Por lo que no hay que asombrarse Cada vez da más vergüenza Este país demandante Donde te hacen creer Que nunca vas a amar Mientras que se van forrando Unos cuantos maleantes Que no paran de robarnos Por la mismísima cara Son señores de alto rango Políticos y banqueros Que valiéndose un cargo Un día se les confió Al gran blanco lo que fue Abusando de su nombre Confiando en que la ley Que para ellos no son Que no se trata igual Siempre dormirá en palacio Mientras que al pobre Sin más que su casa No puede pagar Con sus hijos y mujeres Malditos en los gobiernos Sin conciencia lo hallarán A la calle como un perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!